Con Luguercio, lo perdía 2 a 0, lo gana 3 a 2, Luguercio, el tanto de Aldocibi. Es un estado de ánimo, dicen en el fútbol. Bueno, vaya que se cumple esa premisa en este juego. Terminábamos de decir que la actitud de Aldocibi es otra, que el equipo de Teté Quirós ahora manejaba el juego. Bueno, un zapatazo para un corredor, el premio para uno que nunca baja los brazos y que tiene una doble función. Ser una alternativa de salida, ser ese hombre que está siempre pendiente para descargar, para jugar en el espacio reducido.